Desde la 18, Colón y Boca Juniors se enfrentan hoy por la fecha 17 del torneo de la Liga Profesional 2022 en el Cementerio de los Elefantes. Después de haber ganado su último partido del torneo, el alfitrión de esta jornada buscará mantener su moral en alta, en tanto que la visita llega desmotivada tras haber caído derrotado en la fecha anterior. Colón buscará la victoria luego de caer 1-0 frente a Baraca Central. En las cuatro jornadas anteriores, sus resultados fueron variados. Tiene un encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Boca Juniors llega con el miedo anímico tras vencer por 2-1 Atlético Tucumán. En las últimas fechas tuvo 2 victorias y 2 empates. El visitante domina el historial del campeonato. Acumula 5 victorias en los últimos 5 partidos que han disputado ante el local. El dueño de casa se encuentra en el 22º puesto y tiene 18 puntos. Mientras que la visita suma 26 y está en el séptimo lugar en el torneo. El juez seleccionado para supervisar el partido es Hernán Mastrangel. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo dejo con el relato del partido. Nos veremos en la próxima. Chao. ¡Gol! ¡Briasco! ¡Gol! 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 ¡Aca te dije que lo íbamos a motivar a Briasco! ¡Te dije que lo íbamos a motivar a Briasco! ¡Y lo hizo Briasco! ¡El grandote que motivamos toda la semana! ¡El grandote que motivamos en la tira de boca de selección! ¡Con el audio de Maradona! ¡Lo estuvimos motivando! ¡Eh! ¡Gol! 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 ¡Escuchá! ¡Escuchá cómo lo motivamos a Briasco! ¡Escuchá cómo lo motivamos a Briasco! Creo que los laterales y el grandote eso, cómo va, es un animal, ¿eh? ¡Briasco! ¡Briasco! ¡Lo repetimos tantas veces a lo largo de la semana en la tira! ¡Lo repetimos tantas veces en la previa hoy! ¡Que lo motivamos a Briasco! ¡Que lo motivamos a Briasco! ¡Y lo motivamos con el Diego, con el Diego del mundo! ¡Qué grande Maradona! ¡Qué grande Maradona! ¡Maradona para motivarlo a Briasco! ¡Maradona para motivarlo a Briasco! ¡Maradona para motivarlo a Briasco! ¡Y Briasco está motivado para que cantemos! Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca El gol de Boca lo hizo Briasco, gol de Briasco Qué cosa increíble Estuvimos toda la semana en la tira diciendo Poné el audio de Maradona para motivarlo Ponélo para motivarlo Dáselo Ibarra para que lo motive Le dieron el audio, lo pusimos en la previa Todo lo puede Diego, todo lo puede Diego Todo lo puede Diego Lo usamos a Diego para motivar a Briasco Que hacía un año que no hacía un gol Y Diego lo motivó tanto, tanto a Briasco Es Dios, es Dios, la verdad que es increíble Y Briasco con la motivación de Diego Llegó al gol de Boca Apareció Briasco Apareció Diego Aparecieron Briasco y Diego Y adentro Adentro, 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 adentro Gol de Briasco Te dije, te va a motivar Diego Te va a motivar Diego Es querer reventar Y pusimos toda la semana Este audio Lo pusimos en la previa Y Briasco que hace como un año que no hacía un gol Hace como un año que no hacía un gol Resulta que motivado por Diego Hizo el gol Qué feliz me hace Qué feliz me hace Cada vez que grito Un gol de Boca Viva Boca, carajo Viva Diego Gara Boca Boca 1 Colón 0 A ver Diego, cómo lo motivás a Briasco Creo que los laterales Y grandotes Eso, cómo va Es un animal Briasco No, no, la verdad Felicitaciones porque las hizo todas Y acaba de hacerlo en Boca Boca 1 Colón 0 Qué feliz soy De ser hincha de Boca Qué feliz soy De tener como ídolo almajeronda de todos A Diego Marabona Gritalo, sí, gritalo Como el ingeniero Daniel Boyo El relator del pueblo boquense Mochito, lo vas a cantar El parapán del idiota en la parte Ahí lo tenés Parapán, parapán, parapán Para vos Boca posterior al gol Tuvo otra jugada de Benedetto Que no terminó un gol Gracias al arquero de Colón Boca se despertó Y hoy en este momento Se lo está llevando por delante Al Colón ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Si lo toca puede ser penal El árbitro dice que no Cobró penal el árbitro Cobró penal Cobró penal Rossi lo tocó a Guanchupen Y es penal para Colón Rossi lo tocó a Guanchupen Y es penal para Colón Esto no quiere decir nada Sacalo, anda sacándolo No, pero muy cándido Muy cándido lo de Rossi Porque esa te digo Hasta mi hermano creo Salió Con mucho desdén Como dice Gaby, cándido Habilitaba a Roncaglia Lo toca Lo toca me parece Si, si lo toca Para mi es Fernando Gaby dice que para ¿Cómo lo ves Fernando? Vos ahí abajo Y habitualmente En esta jugada Yo no sé Que es lo que quieren los arqueros Que hacen a contestar De Rossi Pero de Cristina Se viene recién Con una falta Que no se entiende Así que Se viene el penal Se viene el pulga Rodríguez Y un vuelo se va a creer Bien señor El pulga que no falla Y Rossi Sacalo, sacalo Saquémoslo Un sistema de vuelos Espaciales Mediante el cual Desde una plataforma Que quizás se instale En la provincia de Córdoba Estas naves espaciales Van a salir de la atmósfera Se van a remontar A la estratosfera Y desde ahí Elegir el lugar A donde quieran De tal forma Que en una hora y media Podemos estar Desde Argentina En Japón En Corea O en cualquier parte del mundo Hay penal Para Hay penal Vos déjalo de fondo Que hay penal Un sistema de vuelos espacial Va el pulga Mediante el cual Desde una plataforma Que quizás se instale En la provincia de Córdoba Hay por poquito Hay por poquito Hay por poquito Hay por poquito Por poquito Por poquito Por un poquitito así Por un poquitito así Por un poquitito así Hay Dios 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 Por un poquitito así El pulga Rodríguez de rastrón Si no se movía a Rossi La terminaba sacando el arquero de Boca Se movió un poquitito Y el penal que le hace Rossi a Huanchupe Resulta que el Pulga lo transforma en gol Por un poquitito, pero te digo que por un poquitito Por un poquitito Empatan, empatan, empatan Boca y Colón, uno a uno Por un poquitito No pudo ser Rossi En esta, el especialista No pudo ser, empató Colón, uno a uno Maracaibo Restaurante, San Martín 1295, bautismos, cumpleaños Casamientos, 4750 6063 Y Gaby dice Que Rossi regaló un gol a Colón Así de sencillo Si de esta manera vas a ir jugando Va a quedar afuera, va a quedar en el banco Porque la verdad que atajando solamente penales No, la verdad Rossi Es para que esté caliente el hincha de Boca Fue una estupidez la que hizo El hombre que quiso quedarse a Boca Y no se quiso ir a Turquía La jugó para Fabra La pone en el medio para Pallero Le va a pegar, le pegó El remate Y está el gol de Boca ¡Gooooool! 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 ¡De boca! ¡Poveroso el Chiquitín! ¡Poveroso el Chiquitín! ¡Apareció Langoni! ¡Apareció Langoni! ¡Gol de boca lo hizo Langoni! Después de un remate quedó el arquero de Colón Chico Quedó la pelota servida Para que Langoni Atento Pícaro Pillo Pícaro Pillo Langoni Langoni sigue festejando El día del niño Festeja todos los días el día del niño El niño Langoni Para que todos cantemos Gol de boca 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 El gol de boca lo hizo Langoni El gol de boca lo hizo Langoni Pícaro Pícaro fue a buscar un rebote Del arquero Ya antes de que partiera El remate del jugador de boca Langoni dijo y si a este se le escapa Y se le escapó Se le escapó Y apareció Langoni El hombre de la semana de boca Hizo dos el otro día Hace uno ahora Y tendrá que hacer uno el domingo Langoni, Langoni, Langoni Para poner boca Boca andas dos Colón uno A boca lo salva un chico A boca lo salva un pibe A boca lo salva un niño En el momento que más se venía Colón Apareció el niño Apareció el niño Langoni El chico Langoni Ese es el chico Langoni Poderoso el chiquitín Poderoso el chiquitín Lo hizo Langoni Apareció Langoni Y apareció Langoni Y apareció Langoni Y adentro Dentro, adentro, adentro Dentreu El gol de Langoni Viva boca, carajo Viva boca, carajo Viva Langoni ¡Qué feliz me hace! ¡Qué feliz me hace! Cada vez, cada vez que grito un gol de Boca ¡Mioca! El cuadrito de mi amor ¡Mioca! Boca 2, gol en 1 ¡Gritalo, sí, gritalo! Como el ingeniero Daniel Moyo, el relator del pueblo gerenice ¡Mioca! Bonito, ¿lo vas a cantar el parapán del idiota en esa parte? Ahí lo tenés, parapán, 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 para vos Evidentemente Boca en una jugada perdida En una jugada que de alguna forma nadie preveía Lo dejó al chico Langoni con la puerta nuevamente al gol Yo a partir de ahora no tengo la más mínima duda de dos cosas La primera, que lo pongo de titular el domingo Y la segunda, por favor que Boca cuide este triunfo Que es clave, clave en esta semana crucial